Hola hermosuras y bienvenidas nuevamente a nuestro canal. Hoy les tengo un despiértate conmigo y nada, vamos a ver que yo hago cuando me despierto durante el fin de semana, así que acompáñenme. Bueno mis hermosas, nunca seré una chica que le encanta despertarse por la mañana, así que normalmente me despierto, arreglo la cama y pongo todos mis cojines sobre la cama, así como pueden ver. Y mi esposo odia cuando yo pongo todo eso, porque él llega y se quiere acostar y después la tarea de quitar todos los cojines no es fácil. Pero nada, así pongo mi cama y luego busco mi ropa que me quiero poner ese día. Y hoy me voy a poner un short con un t-shirt aquí de raya bien bonito y ya. Después que he elegido mi atuendo, me gusta poner todos los accesorios que voy a utilizar también sobre la cama. Así me lo pongo rápido y no pierdo tiempo. También aquí dejo mi agenda que tiene muchas frases de inspiración para mi día. Y este también me lo voy a llevar en el día de hoy para apuntar cosas importantes. Además me voy a poner estos zapatos doraditos con brillo que compré en Pérez que me encantan. Y este collar que es de una tienda online, accesorio de 999. Y estos aretes que son de Forever 21. Ya ustedes saben, me encanta como quedó este outfit en el día de hoy. Después de ahí, voy para el baño, me cepillo, me baño y me pongo crema y todo eso, protector solar. Y después continúo con mi día. Aquí estoy solamente haciéndome algo de desayuno. Como ya ustedes saben, yo me despierto un poco tarde. Y es un poco de comida, un poco, o sea, no muy saludable. Pero como hoy es el día de poder, o sea, comer lo que uno quiere. Yo me voy a hacer eso. Un chocolate frío con un poco de espumita, aquí de whipped cream y galletitas. No es para nada saludable, pero delicioso. El próximo paso en mi rutina del fin de semana es que me gusta maquillarme. Esos días que voy a salir y este es uno de esos días. Así que primero humecto mis ojos y mi rostro con mis cremas hidratantes. Y luego de ahí me aplico un poco de prebase en todo el rostro. Y cuando ya se asienta todo esto, me voy a aplicar un poquito de base utilizando mi brocha de Real Techniques y esta base de MAC. Y voy a aplicarlo sobre todo el rostro, aplicándolo muy bien y esperando que se integre súper bien con la brocha. Ahora, luego de este paso voy a definir mis cejas y en esta ocasión voy a utilizar este de Ruby Brown que es en polvo. Y me gusta mucho para cuando yo quiero andar rápido y no quiero, o sea, durar mucho tiempo haciéndome las cejas. Porque yo siempre duro un segundo haciéndome las cejas cuando es de crema. Luego voy a sellar este polvo en las cejas con un poco del gel de cejas de Anastasia. Y voy a humectarme los labios utilizando este labial de Vaseline. Ahora voy a tapar mis ojeras sobre los párpados móviles hasta, excediendo hasta el hueso de la ceja. Porque tengo esta área bastante oscura por falta de dormir y de estudiar tarde. Ya todos ustedes saben esto. Y ahora voy a sellar en esta ocasión este producto con un poco de polvos de ELF. Porque este producto tiende a ser un poco grasoso y como que se pliega si tú no haces este paso. Y ahora voy a poner un poco de prebase que me está encantando de MAC. Y voy a ponerme este color de la paleta Naked Basics 2 en la cuenca con una brocha 224 de MAC. Ahora voy a aplicar este color un poquito más clarito en toda la cuenca para discominar. Y luego utilizando una brocha más pequeña voy a aplicar un color más claro en el área del arco de la ceja. O el área del párpado fijo que se encuentra en esta área. Para seguir oscureciendo el look y que se vea un poco más ahumado. Voy a aplicar este color de la paleta de Anastasia Artist Palette que me está encantando. Es como un macroncito pero con estrellos dorados. Bien bonito. Y esto estoy aplicando con una brocha como tipo lápiz de Coastal Scents. Pero no tiene nombre ni número ni nada. Así que algo así usted lo consigue y luego se lo aplica en esta área. Y lo disfumina muy bien. Ahora estoy aplicando un poco de prebase de Kat Von D para cancelar el color que tengo en el párpado. Y crear una base súper ligera y transparente para aplicar los colores más fuertes. Ahora estoy aplicando este azul más oscuro en las esquinas externas del ojo. Y lo voy a disfuminar con una brocha. Utilizando una brocha de celdas cortas voy a aplicar el colorcito azul un poco más claro. Pero con tonos de morado sobre la parte media hacia afuera del ojo. Y aplícalo muy bien para que se vea el color bastante fuerte. Luego estoy utilizando el color amarillo que me encanta de esta paleta. Es uno de los colores favoritos que yo tengo de esta paleta. Por ser tan diferente a los colores que encuentras en otras paletas. Y esto lo vas a aplicar en el área que te queda del ojo. Dejando libre el área de la esquina interna del ojo. Para ahí iluminar. Ahora estoy uniendo el color morado azulado. Utilizando el color anaconda que es como un verde brilloso. Y lo estoy mezclando un poquito para unir los colores. Luego voy a utilizar el color de brillo que tenemos aquí. Para iluminar el área interna del ojo. Aquí estoy delineando mis ojos. Utilizando el delineador muy finito. Es bien cerca de la raíz de las pestañas. Y este es de ELF. Que me encanta este delineador. Es bien bueno para llegar a ser un delineado súper sencillo. Y pero bonito al mismo tiempo. El próximo paso es delinear la línea del agua. Utilizando un delineador azul. Porque esto va realmente crear una unión en todo el look. Pero si usted no tiene un lápiz azul también puede utilizar un lápiz negro o uno inclusive color carne. Para que se vean los ojos más grandes. Y luego solamente voy a utilizar el azul claro y el azul oscuro que usamos anteriormente. Sobre el papel móvil. Y lo vamos a aplicar en la línea de las pestañas inferiores. Utilizando una brocha más pequeña. El que tenga su alcance. Y luego vamos a tapar los círculos oscuros. Utilizando el mismo corrector que utilizamos anteriormente. De Beca. Y este lo estoy aplicando en forma de diángulo. Utilizando mi dedo anular. Porque así creo menos presión. Y estaría delicada de la cara. Y luego estoy sellando el paso con el mismo polvo que utilizamos anteriormente. De ELF para sellar. Y luego vamos a sellar el resto del rostro. Utilizando un polvo de MAC. Y este es el MAC Mineralize Skin Finish. Yo opté por hacerme un poquito de contorno en este look. Pero usted puede, o sea, metir este paso si no se siente cómoda haciendo esto. Y para esta ocasión utilicé unas brochas que son de la marca de Real Techniques que me encantan. Utilicé primero uno que era como para polvos o también se podría utilizar para aplicar su base. Y después luego utilicé la rosada que es para el contorno que es muy buena y bien suave. Luego de este paso voy a también hacer un poco de contorno sobre mi nariz para que aparenta más alta y más fina también. En esta ocasión estoy utilizando uno de los colores más claros de la paleta para sellar el área de los triángulos inversos o invertidos. Y en las áreas a donde tiendo a necesitar más luz. Como son la frente y el puente de la nariz y el nariz. Y ahora solamente me aplico un poco de resaltador de la marca NARS y un poquito de rubor. Bien bonito que es de Be a Bombshell. Ahora me apliqué unas pestañas falsas pero usted puede omitir este paso y solamente utilizar un poco de rímen. Y luego voy a utilizar este labial de MAC que me está encantando y lo he mencionado mucho que se llama Persistent. Que realmente termina este look. Y nada, aquí arreglo un poco mi pelo y estoy casi lista para salir. Y así nos queda el look de los ojos chicas, espero que les haya gustado. Una chica no puede salir sin untarse un poquito de perfume para que cuando pase por ahí sientan ese olorcito, ese aroma. Así que ya todos saben. Nos vemos en la próxima. Un beso, un abrazo y hasta la próxima. Bye chicas, los quiero mucho. Gracias por alistarse conmigo y despertar conmigo. Nos vemos.